Creo que tenemos una gran responsabilidad de los diputados de regresar a las colonias. Yo quise hacer un ejercicio pues un poquito más creativo, innovador, eso de regresar todos los martes, para que la gente sepa que no tiene que venir a gastar en un taxi o en un transporte hasta acá al Congreso. Yo todos los martes voy a estar en las colonias. Por ejemplo, empecé en Positos, la siguiente vamos a estar en Primo Verdad, vamos a agarrar esquina, como dicen comúnmente, ¿verdad? Vamos a empezar con Positos, luego Primo Verdad. Obviamente colonias como bosque, cerradura, pues vamos a hacer otro tipo de ejercicios, ¿verdad? Bueno, ahí hay reuniones vecinales, porque ahí los problemas son de luminarias y otro tipo de problemas. En las colonias más vulnerables, pues sí queremos hacer este ejercicio, en los parques públicos. De hecho, vamos a unos botiquines que ya les presentaremos. Detectamos junto con la Cruz Roja, que estuve hace unos días, el día martes también estuve en la Cruz Roja con la gobernadora, y vamos a regalarle a los adultos mayores unos botiquines rojos con la Cruz Blanca, para que los cuerpos de emergencia cuando tenga un accidente, un adulto mayor, sepan que ahí están todas las medicinas. ¿Qué sucede o qué detecten en la campaña? Porque bueno, para eso sirven las campañas, para ver qué necesidades hay. Y luego venía al Congreso a traerlas acá. Y yo me di cuenta que muchos adultos mayores tienen sus medicinas en bolsas de plástico o en la bolsa todas regadas. Entonces, cuando un cuerpo de emergencia tiene algún desmayo o algo, es muy difícil que el cuerpo de emergencia pueda detectar qué es qué. Entonces, estos botiquines que vamos a regalar, tiene para poner las instrucciones en caso de que algo le suceda, y sus medicinas en un solo lugar, y además de manera muy detectable para la Cruz Roja, porque son del mismo color de la Cruz Roja. Una parte del Marte Ciudadano, que es la parte de mobiliario, que se tiene que rentar para atender a la gente. Yo los quiero tener sentaditos y bien atendidos, porque además la gente merece una atención década. Y también estamos recibiendo a los jóvenes aquí en el Congreso, que es un programa que se llama Jóvenes Estudiantes en el Congreso, con Chavo Alcalá. Y ahí, por ejemplo, les traigo un maestro que les dé clases del proceso legislativo, para que los estudiantes de Derecho entiendan cómo funciona el proceso legislativo de Derecho. Pero también pueden venir los de Ciencias Políticas y de la carrera que quieran. Entonces, lo invito a todos los estudiantes que quieran venir al Congreso, les damos esa clase. Pero lo recibimos aquí, y les damos una explicación completa de cómo funciona el Congreso. ¿Para qué? Para que cuando les lleguen las noticias del Congreso sepan cómo funciona este poder, digamos. Porque muchos, lamentablemente, no saben. Y por eso, de repente, pueden malinterpretar las funciones del Congreso. Y lo que nosotros queremos es generar educación y también una cultura de respeto hacia el ciudadano.